Buenas tardes cómo están tanto tiempo la verdad yo emocionado de nuevamente poder estar mostrando todo lo que hacemos a través de jardines y huertas en bloc acá en san martín de los andes en el vivero coplan en esta oportunidad así que muy contento muy contento y bueno un tanto nervioso también porque no después de tanto tiempo espero que ustedes estén muy bien y que este nuevo ciclo nos siga juntando con la pasión por las plantas con la pasión por el desarrollo de la producción acá en san martín de los andes en toda la región en este lugar increíble para vivir y para producir y para consumir en todo caso también lo que producimos para arrancar hoy el tema tenemos que contarles que ya han llegado todas las plantas frutales está esta compra que se hizo comunitaria que habla del interés que tiene la gente de san martín de los andes por la producción propia por la producción de frutas de frutales mayores como manzanos perales ciruelos durazneros almendros nogales y tantos otros y también como este con arbustos frutales como son los berries no frutillas frambuesas corintos casi saúco este la verdad estamos muy contentos y tenemos que agradecer a ustedes por la promoción que han hecho cristian este a la gente que se enganchó el interés que han tenido al inta que nos viene apoyando desde siempre y también en esta ocasión este año a la asociación civil pro patagonia que ha trabajado muy bien muy seriamente con mucho compromiso también por esto por la posibilidad de producir y consumir lo que uno produce entonces bueno queremos anunciar que a partir de este lunes 29 vamos a estar ya entregando las plantas a quienes las han comprado este de forma anticipada también contar que hemos traído algunas algunas plantitas más algunos manzanos cerezos ciruelos demás cosas de que siempre hay alguien que se olvidó o no pudo en su momento que puedan pasar y que puedan disfrutar también de poder plantar su arbolito en su casa no la posibilidad de poder comer una manzana de verdad digo yo que me disculpe por ahí los productores de manzana del valle pero este entre los agroquímicos que se aplican y el tiempo que llevan en cámara las manzanas este no es lo mismo que si uno la cosecha en el fondo de su casa y lo sabemos y entonces recordar que acá tenemos unas aptitudes agroclimáticas increíbles excelentes está bien habrá que esperar un poquito no pero en 45 años estas plantas injertadas ya están dando una linda una generosa cantidad de frutas depende también de la especie pero bueno los invito a pasar les agradezco mucho el volver a estar acá juntos en este día y vuelta y con una nueva metodología para este año este que puede ser interesante para esta temporada a quien le interese este a medida que vayamos haciendo los videitos y surjan dudas y así fuera bienvenida a sus preguntas pero este año la idea es poder responderlas en el próximo vídeo en la próxima salida por ahí ustedes ir haciendo en el blog de jardines y huertas este transmitiendo las inquietudes y entonces este yo estar atento tomar nota lo que no sé poder este averiguarlo porque no y entonces en la próxima salida poder transmitirlo este desde acá desde jardines y huertas así que esperemos tener una linda temporada hoy está lloviendo pero ya va a salir el sol de vuelta